Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 A ver quién viene primero, a ver si es Roquito, que la hace. Van a entrar los dos juntos, ellos de oportunidad. Ya te digo, ¿no? No tiene oportunidad. Bueno, se va a descontrar a ellos. No, 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 que entra juntos, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Venga que viene el sur! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Venga, genial! ¡Ese Julián! ¡Ese superconcesor que tenemos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! 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 ¡Vamos, esa chica! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, Vanessa! ¡Vamos, Nelly! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Isabel Leal Villarreal Isabel Leal Villarreal Isabel Leal Villarreal Categoría Veterano B Isabel, muy bien Vetera, segunda Carmely López Moreno María del Carmen Ranchal Primera Veterano B Femenino María del Carmen Ranchal Muy bien Del Club Martín Pozo Blanco Un aplauso para ella Y bienvenida, muchísimas gracias Por asistir a nuestra llamada A la entrega Jesús Ortiz, presidente Lucía Movilí Un aplauso para este podio Vamos a ver Categoría masculina de este ano B José Rafael López Dorsal 148 Vamos José Rafael Esta mañana ha tenido un percante Y está hecho doble carrera Segundo Dorsal 68 Miguel Ángel Fernández Dorsal 68 Miguel Ángel Fernández Ama Miguel Ángel Dorsal 71 Primera posición Veterano B Joaquín Bernardo 28 Un fuerte aplauso para ellos Como he dicho antes Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la llamada nuestra Para esta cuarta carrera Lucía Los pueblos 2018 Vamos a ver 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 A la categoría Veterano A Pevenino Eva Sánchez Piña Dorsal 110 Eva Sánchez Piña Tercera posición Tercera clasificada Segunda clasificada Dorsal 25 María Victoria Fernández Dorsal 25 Categoría Veterano A Y primera Dorsal número 10 Vanessa García Misa Por recuerdo Por recuerdo No es por nada Categoría Veterana Ya somos Vamos para adelante un aplauso para este El podium de los colegios completos, vamos a la categoría A masculina, dorsal 83, tercera posición Rafael Rodríguez, dorsal 83, segunda posición dorsal 109, Francisco Madueño, primera posición, veterano A, dorsal 75, Rafael Fernández, donde está el dorsal 109, Francisco Madueño, tercera clasificada, dorsal 82, Irene Madueño, segunda clasificada, por categoría A, dorsal 14, Ana Yergo, dorsal 14, Ana Yergo, primera clasificada, señor A, número 1, Marisabel 12, venga, que sube, que sube, muy bien, categoría señor A, dorsal 14, Ana Yergo, venga, entrega, pareja, componente Señor B, categoría solamente femenino, primera clasificada, 2A-129, Ana Rister Puente. Ana, hace entrega con esta energía. Un fuerte aplauso, está señor B. Pasamos a Junior Promesa, solamente categoría masculina, 2A-127, Juan Gómez Ruiz. A lo cual, primero Promesa, una clasificada. Fumelín, solamente un participante, 2A-157, Inmael Sánchez Puente. Muy bien, Inmael. Pasamos a la categoría deportista, discapacitado, funcional, Antonio Zayun, William Márquez. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Más veterano o veterana, solamente el más veterano, Douglas Robinson. ¡Vamos, Duna! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Duna! ¡Muy bien! Lo hemos adoptado y también está ya en UCIAD Movimiento. Pasamos a locales, es decir, el femenino ha entrado en la primera femenina de UCIAD Movimiento de Dos Torres, ha entrado en la primera general, los premios no son acumulables, entonces se queda decidido. ¡Mangulino primero! ¡Mangulino local, Roque González Moreno! ¡Mangulino! 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 Segundo clasificado, categoría señor, A. Roque González Moreno. y primer clasificado Gonsal 132 Marcelino Dueñas Olmo un aplauso para ellos empezamos con los premios a la categoría general categoría femenina tercera clasificada Pilar Díaz Amor ¡Venga! ¡Vamos Pilar! ¡Vamos! ¡Vamos! Hace entrega Alcalde de los Torres Manuel Torres Segunda clasificada Sonia Martales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al aplauso! ¡Ánimo! Muy bien Sonia Hace entrega Manuel Torres Alcalde de los Torres Primera clasificada Fémina Pusión Movimiento Sonata Madueño ¡Me da un fuerte aplauso! ¡Hola Chofila! ¡Buena cara! ¡Sombridente! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a vosotros. Murino, tercer clasificado, Guillermo Carrillo, dorsal, 549. Buen día, Guillermo. Enhorabuena. Segundo clasificado, Juan Merino Luque, dorsal, 74. Hace entrega Manuel Torres, a cada dos torres. Mi primer clasificado, el año pasado pasó un poquito regular y este año mucho mejor, Miguel Ángel Muñoz, de Veracastas. Sube con su hija Carolina. Un aplauso a estos campeones y os digo que la carrera es duveta, es duveta. Pero el campo y el tiempo están muy bien, no han permitido hacer una buena carrera. ¡Bravo! Y todos aquellos que hagan corrido y participado y quieran subirse y ponerse, venga vamos, a los puertos. Venga, que nos venga tarde y hay que ir a comer. Y todos los componentes anuncian movimiento. Bueno, muchísimas gracias por participar y sobre todo, como he dicho antes, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada, a esta puerta, carrera UCIAS. Y empezamos ya, miro, para la quinta carrera UCIAS. Por supuesto, os invitaremos, nos subiremos a Facebook, subiremos cronos, subiremos fotos en el Facebook. Y sobre todo, espero que la hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a la empresa colaboradora que la tenemos en el Facebook. Muchísimas gracias a los voluntarios, que sin vosotros no es posible. Un fuerte aplauso para todos nosotros y sobre todo para la ficción, que sin el gran tan feo es salir a la carrera. Muchísimas gracias. Gracias.